El pan nuestro para 365 días, explicado en las palabras del obispo Edir Macedo, trae un mensaje corto para ayudarlo en las necesidades diarias de su espíritu, dando las respuestas que usted necesita para tener un año diferente a todos los demás. Día 204. Fuera del barco. Y él dijo, Ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas, y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo, Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En un ímpetu de fe, Pedro obedeció la orden de Jesús y comenzó a caminar sobre las aguas. Sin embargo, al darse cuenta de la fuerza del viento, tuvo miedo. Pedro prestó atención a las dificultades. Atención es la acción de aplicarle el espíritu a algo. Pedro aplicó su espíritu a la fuerza del viento y dejó de aplicar el espíritu a la palabra que Jesús le dio. Si usted ha buscado a Dios, ya oyó el llamado de Jesús, ya dio el primer y el más difícil paso. Ya salió del barco, ya está caminando sobre las aguas. Es su fe la que va a mantenerlo de pie, caminando hacia el objetivo. Le toca a usted aplicar su espíritu en el Señor Jesús, ignorando la fuerza del viento. No hay alternativa para quien ya está caminando sobre las aguas lejos del barco, caminando por la palabra del Señor Jesús. ¿O usted mantiene la fe y continúa la caminata, o duda y se hunde? ¿Es vida o muerte? Vida por la fe, muerte por la duda. Esa elección tiene que ser hecha todos los días. Cada paso es tan importante como el primero. Aplique su espíritu a la palabra de Dios. Los vientos se harán audibles, intentarán llamar su atención. Manténgase firme en la obediencia, un paso a la vez. El viento prueba su fe. Pero aquel que cree, no desvía su enfoque. Aplique su espíritu a aquel que lo llamó, a aquel que dijo, ven. Recuerde, usted ya está sobre las aguas. Siga diariamente los mensajes del pan nuestro de cada día y entienda cómo alcanzar la vida con abundancia que Jesús prometió.